¡Super fin de semana Coto! Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de cacao en polvo, café instantáneo dolca, edulcorantes y legumbres. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de hierba mate, galletitas, yogures y postres lácteos. 4x3 en leche y larga vida la serenísima Tetra Brick Age y 3x2 en jugos en polvo y todas las golosinas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar ¡Coto!